¿Qué es PayPal? Es la forma más fácil, rápida y segura de enviar y recibir dinero por Internet. Y la manera más directa de ampliar su mercado a todo el mundo. Porque PayPal le permite recibir pagos de más de 110 millones de clientes en 190 países. Imagine las posibilidades de su empresa con estas condiciones. Pero eso no es todo. En solo 5 minutos, usted puede abrir su cuenta PayPal y configurar su tienda, accediendo a una gran variedad de servicios, sin comisiones de apertura ni cargos mensuales. Podrá recibir pagos en su sitio web, teléfono móvil o incluso por correo electrónico. Sus clientes podrán hacer pagos de manera segura con tarjetas de crédito, débito o con su saldo PayPal. Y usted podrá ofrecerles pagos en 3, 6, 9 y 12 mensualidades. Recuerde que más opciones de pago para sus clientes son más ventas para su negocio. Pero aguarde, aún hay más. Cuando reciba un pago, su dinero será transferido rápidamente a su cuenta PayPal, donde podrá utilizarlo para hacer compras en línea o retirarlo a su cuenta bancaria. También podrá asegurar el cobro de todas sus ventas con el programa de protección al vendedor y nuestros modelos de prevención de fraude. Y además, podrá obtener reportes y utilizar herramientas que le darán la información necesaria para evaluar y administrar con eficacia su negocio. Aproveche hoy las ventajas que le ofrece PayPal, la forma más fácil, rápida y segura de comprar y vender en línea. Gracias. 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 Gracias.